Cuando mueras, no te preocupes por tu cuerpo. Tus parientes harán lo que sea necesario de acuerdo a sus posibilidades. Ellos te quitarán la ropa, te van a lavar, te van a vestir, te van a sacar de tu casa y te llevarán a tu nueva dirección, el cementerio. Muchos irán a tu funeral a despedirse y algunos cancelarán compromisos y hasta faltarán el trabajo para ir a tu entierro. Tus pertenencias, hasta lo que no te gustaba prestar, van a ser vendidas, regaladas o quemadas. Tus llaves, tus herramientas, tus libros, los zapatos, la ropa y ten por seguro que el mundo no se va a detener a llorar por ti. La economía continuará. En tu trabajo vas a ser reemplazado. Alguien con las mismas o mejores capacidades va a sumir tu lugar. Tus bienes irán a tus herederos y no dudes que seguirás siendo citado, juzgado, cuestionado y criticado por las pequeñas y grandes cosas que en la vida hiciste. Las personas que te conocían solo por tu semblante, solamente dirán, pobre hombre, hoy la pasaba muy bien. Tus amigos sinceros van a llorar algunas horas o algunos días, pero luego van a regresar a la risa. Los amigos que te jalaban a las fiestas, a las rumbas, los fines de semana, esos se van a olvidar más rápido de ti. Tus animales se acostumbrarán al nuevo dueño. Tus fotos por algún tiempo van a quedar colgadas en la pared o seguirán en algún mueble, pero luego van a ser guardadas en el fondo de un cajón. Alguien más se sentará en tu sofá y comerá en tu mesa. El dolor profundo en tu casa va a durar una semana, dos semanas, un mes, dos años, tres años, pero después vas a quedar añadido a los recuerdos y entonces tu historia terminó. Terminó entre la gente, terminó aquí, terminó en este mundo. Pero comienza tu nueva historia en una nueva realidad, una vida después de la muerte. Tu vida a donde no te pudiste mudar con las cosas de aquí porque además salirte perdieron el valor que tenían. El cuerpo, la belleza, la apariencia, el apellido, el crédito, la posición, tu cuenta bancaria, la casa, el carro, la moto, los títulos, los diplomas, todo va a perder valor. En tu nueva vida solo vas a necesitar tu espíritu y el valor que le hayas acumulado aquí será la única fortuna con la que contarás en el más allá. Esa fortuna es la única que te llevarás y se amasa durante el tiempo que estás aquí. Cuando vives una vida de amor hacia los demás y en paz con el prójimo, estás amasando tu fortuna espiritual. Por eso, intenta vivir plenamente y sé feliz mientras estás aquí. Porque como dijo Francisco de Asís, de aquí no te llevarás lo que tienes, solo te llevarás lo que diste. Así que vive.